Todo lo contrario opinan los sindicatos con respecto al paro. Desde Comisiones Obreras, el secretario regional, Paco de la Rosa, no niega lo evidente. Efectivamente, el paro ha bajado la región, pero ¿a qué precio? La precariedad y los contratos temporales no hacen posible el adiós a la crisis laboral. Es necesario crear empleo estable y eso es lo que a mí desgraciadamente me dice la EPA, que hay que crear empleo estable y por desgracia el empleo que se crea no es un empleo que nos dé garantía de futuro para las miles de familias que viven en esta tierra. El empleo que estamos generando no es un empleo de calidad o de la calidad que sería deseable. Pensar que cada mes, trimestre a trimestre, casi un 35% de la contratación es contratación a tiempo parcial. Es decir, que consagra esa legión de trabajadores pobres que a pesar de trabajar no tienen un puesto de trabajo. La precariedad creciente que nos sitúa en más de un 97% de contratación eventual pues son síntomas de que a pesar de que crece el empleo, la sustitución de empleo estable por empleo precario es una realidad cada vez más acuciante. El acento lo ponemos en que si somos la segunda comunidad autónoma que más ha bajado el desempleo, 38.000, casi 39.000 personas, en términos absolutos somos la segunda y eso es importante. Si lo comparamos con la población activa, con la población real que tenemos tanto en Castilla-La Mancha como en otras comunidades autónomas, no somos precisamente de las más pobladas. Pero también desgraciadamente estamos en el primer lugar, en términos absolutos y no relativos, en lo que se refiere a bajada de la población activa. Nosotros tenemos menos trabajadores, hay mucha gente, más de 10.000 personas que se han desanimado, que han dejado el mercado de trabajo directamente. Otras 2.500 personas que han decidido marcharse, no sé si a otro país o a otra comunidad autónoma. Eso es lo que nos dice que seguramente el empleo que estamos generando no es un empleo de calidad o de la calidad que sería deseable.